El tema, el tema se llama Mi Florecita Desde Chicago, Illinois Hoy vamos Y la mano arriba Y la mano arriba Y la mano arriba Y la mano arriba Baila, bosa Suelta Que baile la guitarrita Desde la ciudad de los vientos Hoy vamos Desde Chicago, Illinois Para toda la banda Que exist Matos locos Tres escandalosos Hasta para ruega la noche Hoy vamos Para el lobo 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 Aú La rebeldía En su última potencia Desde que llegaste tú a mi vida Ay, mi vida Yo te pienso noche y día Amo tus ojos y tu sonrisa Tu sonrisa La banda boja se robamos La banda boja se robó Tu inocencia Te propongo que seas mía Te propongo que seas mía Que bailemos bajo la lluvia Que bailemos bajo la lluvia Déjame sanarte las heridas Eternamente con Inalcanzables Inalcanzables Grifos Locos Locos Como te hago yo entender Que no existes O te mutes Con quien yo quiero envejecer Y las de las de mi corazón Mi corazón Lo contener Tanto lo tu doble A FRIS A FRIS A FRIS A FRIS Oye nomás Oye nomás Que llorer la guitarrita Que llorer la guitarrita Y las túxicas La chaparrita viene Esa hay que ser Desde que llegaste toda mi vida Hay toda mi vida Solo te pienso noche Desde San Andrés O-T-M Y tu sonrisa Para Chino Blanco Runa Tus labios y tu inocencia Tu inocencia Yo te propongo que seas mía Te propongo que seas mía Y que bailemos bajo la lluvia Vamos a bailar bajo la lluvia Déjame sanarte las heridas Runa, runa, runa Déjame amarte toda la vida Como te hago yo entender Que no existe otra mujer Con quien yo quiero envejecer Y me late en mi corazón Ay mi corazón Tanto lo tudo y las mujeres Mis florecitas labios Armin Y me late en mi corazón Tócalas, tócalas, tócalas 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 Ah cabrón, seca la, ah cabrón, que bailen, que bailen, que bailen los chiquillos Desde que llegaste tú a mi vida, ahí está bailando el lomo, ahí está bailando el lomo Tus ojos y tu sonrisa, amor tus labios y tu inocencia Yo te propongo que seas mía, te propongo que bailemos bajo la lluvia Déjame sanarte las heridas, que llore la vida Desde que llegaste tú a mi vida Que llore la guitarrita Chula guitarra Chula guitarra Chula guitarra ¿Con quién? Con mi poco de versanza Desde que llegaste tú a mi vida, solo te pienso noche y día Amo tus ojos y tu sonrisa Amo tus labios y tu inocencia Hasta para Hugo y Fanny Desde que llegaste tú a mi vida, que bailemos bajo la lluvia Bajo la lluvia Déjame sanarte las heridas Ay, 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 ay Déjame amarte toda la vida Ay, toda la lluvia ¿Cómo te hago yo? Entendre Que no existe otra mujer Con quien yo quiero envejecer Baila Mocenaste mi corazón ¿Cómo te hago yo? Entendre Tanto lo junto, mi afinice Mi florecita, labios de miel por ti Yo, yo, para el mía Yo, 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 yo Mi florecita, labios de miel Alza, y la reventura en su máxima potencia Alza, para el venas Yo te pienso noche y día Para el sonido, Chiamaya, Chiamaya, pequeño Chiamaya. Para mí, Quitarlo Francis, para Carla, Paquete, Psicó, San Lorenzo. Que te opongo que seas mía, que bailemos bajo la lluvia, déjame sanarte la sedida. Él es Perjo, 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 Perjo. Como te hago yo entender, que no existe otra mujer, con quien yo quiero envejecer. Y las velas de mi corazón, como te hago yo comprender, tanto lo tú dominas mi ser. Y flores de la radios de miel, por fin me laste mi corazón. Desde Chicago, DJ X's. Y la nación de la risa. Desde Chicago, Illinois. Desde Chicago, DJ X's. 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 Solo te pienso noche y día Amo tus ojos y tu sonrisa Amo tus labios y tu inocencia Yo te propongo que seas mía A esa bailando, DJ UX Déjame sanarte las heridas Déjame amarte toda la vida Déjame amarte toda la vida Y cómo te hago yo entender Que no existe otra mujer Con quien yo quiero envejecer Y late, late mi corazón Cómo te hago yo comprender Tan solo tu dos Apri 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 Y el cachito Y su cachita Sube la pareja Sube la pareja ¡Sí! Sube la pareja ¡Muscríbete! ¡Mun картín! Gracias por ver el video.